Los colores y el temperamento del pastor alemán En el anterior video conocimos su historia y sus características de este gran perro Ahora hablaremos sobre sus colores y su temperamento Si aún no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción de este video La primera pregunta es ¿De qué color es el pastor alemán? Típicamente es negro y fuego, y en negro y café Estas son las dos variables de colores más comunes Los colores más espectaculares y hermosos son El negro sólido y su contraparte, el blanco puro Aunque este último recientemente en el 2011 Se le da oficialmente nombre de pastor suizo Es decir que ya no es de Alemania, sino de Suiza A pesar que este noble perro blanco se creó y se desarrolló en Alemania Pero finalmente fue registrado como pastor suizo Los mantos de los pastores alemanes son de tres variables Los de pelo corto, los de pelo medio y pelo largo Ahora respondamos a la segunda pregunta ¿Cómo es el temperamento del pastor alemán? Son entusiastas por naturaleza Y están siempre listos para aprender Lo cual hace muy bien, gracias a su extraordinaria inteligencia Tiene una valentía ejemplar Es fiel hasta los huesos con su familia humana El cual protegerá dando su propia vida sin dudarlo si es necesario Asimismo, son desconfiados con los extraños Y se porta agresivos sin necesidad con otros perros u otras personas Es totalmente por la inadecuada educación por parte de su dueño Un pastor alemán correctamente socializado y educado Siempre será bueno con otros animales domésticos Y un gran amigo para la familia En el siguiente video hablaremos sobre la salud y recomendaciones para el pastor alemán Como siempre Dale un me gusta al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho Para no perderte las siguientes partes Hasta entonces ¡Gracias!